La casa que siempre soñaste para vivir y crecer con tu familia, puede ser tuya. En Urbanización Ciudad Sol de Imperial, modernas, antisísmicas, en la mejor ubicación de la ciudad. El único megaproyecto que te ofrece casas de dos pisos y modernos edificios con ascensor, todo rodeado de áreas verdes, recreación, pistas y veredas. La familia es invalorable, tu felicidad no tiene precio. No hay felicidad ni familia sin casa propia. Adquiérela a solo 7 soles diarios. Visita nuestros departamentos y casas modelos. Pregunta por tu bono y participe en el programa Techo Propio o Crédito Mi Vivienda. Infórmate en Prolongación Avenida Lamar a la salida a Quilmaná. El gobierno por intermedio del Ministerio de Vivienda te regala 17.750 soles. Para tu casa en Ciudad Sol de Imperial, infórmate en nuestra caseta de ventas. Algunas de nuestras obras. Residencia en Las Palmeras, Lima. 760 viviendas entregadas. Ceremonia, entrega de llaves por el Presidente de la República, Alan García Pérez. Conjunto Residencia de las Torres de los Olivos, 1.008 viviendas. Ceremonia, entrega de llaves de primera etapa por el Ministro de Vivienda, Francis Allison. Construye CGIM, proyectos y construcciones, con la experiencia y garantía del Grupo MONTH. Financia, Caja Municipal de ICA, Caja Rural, Señor de Luren y Profinanzas.